Hemos estado en esta capacitación a través de la UNAD y Ecosur, donde hemos aprendido nuevas técnicas, nuevos trabajos para así fomentar y hacer conciencia, hacer concientizar a los dueños de casa, a los contratistas, a los ingenieros, a ayudarle a cómo debemos realizar una construcción para así perder menos vidas, porque en el terremoto pasado se perdieron muchas vidas, en el cual nosotros ahora en esta capacitación estamos aprendiendo las nuevas técnicas, cómo realizar, cómo construir una casa semiresistente, donde las personas tienen más oportunidad, tienen más tiempo de poder poner su vida a salvo. Agradecer también a los ingenieros, a los arquitectos que tuvieron esa paciencia de enseñarnos, de capacitarnos en todas las charlas que hemos tenido, tanto en teoría como en práctica, porque en las prácticas se aprende bastante. Sin más que decir, agradecerles por el momento que pasé aquí y aprendí mucho, mucho para ir a hacer a concientizar a las nuevas personas. Gracias.